Hola a todos, nos vemos un nuevo vídeo y esta es una noticia más de Pokémon, ¿vale? Y es que esta vez os puedo decir que vamos a tener otro manga de Pokémon este año, ¿vale? Y esta vez será el manga de negro y blanco totalmente en español, ¿vale? Muchos de nosotros ya fans de Pokémon queríamos ver las aventuras del manga de Pokémon negro y blanco Y por esto, ya sabéis, la editorial de Endorma, que suele editar los mangas de Pokémon Ha considerado apropiado lanzarlo de forma intercalada con las sagas clásicas Para que no tengamos que esperar hasta el 2018 para poder leer Es por eso que el próximo tomo que saldrá a la venta no será el número 2 de rojo, verde y azul Como cabía esperar, ¿vale? Sino que el tomo será el tomo número 26 que da inicio a la saga de negro y blanco, ¿vale? Desde la editorial están esperando la aprobación de Pokémon Company Para publicar dos tomos al mes Uno siguiendo el orden habitual y otro el de negro y blanco, ¿vale? Y que no afecte al mismo mensual de publicación de las sagas clásicas, ¿vale? Siendo que se considere, hasta que no se consiga esa aprobación Pues solo se publicaría cada mes un tomo de cada saga diferente Hasta terminar con negro y blanco, ¿vale? Lo que quiero decir esto es que Supuestamente las sagas del manga anterior de rojo, verde y azul Se corresponden con diferentes volúmenes Y la editorial va a ir todos los meses Que me equivoqué en el otro vídeo Va a ir dando solo los volúmenes, ¿vale? Entonces solo sería un volumen al mes, me parece, ¿vale? Y lo que quieren hacer es intentar intercalarlo con el nuevo manga de blanco y negro Entonces sería un mes el de rojo y azul Y otro el de negro y blanco Pero están esperando a que Pokémon Company Desde la aprobación para hacerlo Si no, irán publicando al mes Bueno, lo que quieren hacer ellos es publicar el mismo mes Un tomo de rojo, verde y azul Y otro de negro y blanco Si Pokémon Company no lo permite y venderlos el mismo mes Pues un mes será el de rojo, verde y azul Otro mes será el de Pokémon negro y blanco Y luego rojo, verde y azul otra vez Cuando se acabe una saga De, por ejemplo, se acaba rojo, verde y azul Pues serán seguidas cada mes Uno de las sagas de blanco y negro O al contrario, si se acaba antes negro y blanco Pues seguirán con las sagas cada mes, ¿vale? Es decir, un volumen al mes ¿Vale? Por ahora Y eso que quede bien claro Porque la otra vez en los otros vídeos Me equivoqué Intenté contestar a los comentarios Y lo volví a decir mal, ¿vale? Que quede claro eso Porque yo tampoco lo tenía muy claro Y bueno, os lo dije encima naturalmente mal Así que perdón por deciroslo mal Y bueno, como ya sabéis El manga de rojo, verde y azul Se puede reservar en las tiendas de Game Que es tienda de Game De toda España, ¿vale? Y lo más seguro que también en algún kiosco También donde suelen vender Comics Y suelen vender turistas Y cosas de esas Bueno, lo que suelen vender un kiosco Puede que también lo puedan vender, ¿vale? Pero yo os aseguro Que en el Game Lo podéis reservar directamente Y luego podéis ir todos los meses A por él O no sé si os lo enviarán a casa, ¿vale? Eso no lo sé, ¿vale? Y así no tenéis No tenéis esa posibilidad De quedaros sin él, ¿vale? Es decir, podéis tenerlo siempre Es al Game Lo reserváis todo Y luego ya pues vais al mes Lo pagáis, lo que sea Y os lo lleváis, ¿vale? No sé cómo va Porque yo no le reservaré el Game ¿Vale? Pero hay mucha gente Que le ha reservado el Game Le he preguntado Y me han dicho eso Que le han reservado Luego han ido Cuando le ha llegado el mensaje Igual que un juego Tú le reservas Te llega el mensaje Pasa por él Tienes dos días para ir a por el manga Si no le ponen ellos a la venta Para que la gente Que no le ha reservado Lo compre Aunque también hay mangas, ¿vale? Para el que no le haya reservado también Y eso Pero si lo reservas Bueno, sabéis que más o menos Lo vas a tener No te vas a quedar sin él, ¿vale? Esto también os puedo decir Que no supone ningún problema Sobre todo para Leer el manga Incluso a todos aquellos Que podamos llegar Y seguir Las dos ambas a la vez, ¿vale? Porque la saga de Neuro y Blanco Es completamente independiente Y en ella No aparece ninguno de los personajes De las sagas anteriores, ¿vale? Es decir Son como dos sagas distintas Y encima podemos ir Un mes una Un mes otra Un mes otra Así Le vamos alternando, ¿vale? Así que podemos leer las dos Las dos a la vez Os puedo decir Que esta saga Es la que tiene Los capítulos más largos Y es una de las más largas Junto a la de Pokémon Diamante y Perla, ¿vale? Con una duración De cinco tomos Que son del 26 al 30 En la edición española, ¿vale? Todavía se desconoce La fecha En la que saldrá el sector El tomo Como ya he dicho No se sabe Hasta que Nintendo No lo confirme oficialmente, ¿vale? Bueno Que no le deje A la editorial Poder sacarlo, ¿vale? Así que Tenemos que esperar Pero, amor, que a lo mejor Se puede lanzar, ¿vale? Sobre el 4 de diciembre O así Junto a las novedades Que va a haber en enero Si no sucede Ningún imprevisto, ¿vale? Es cuando suelen salir Las novedades O así Así que se sale No os preocupéis Con lo diré Y si no me entero Por lo que sea Pues no dejáis los comentarios Lo que todo el mundo sepa, ¿vale? Y nada más Esta es la noticia Que ha salido hoy, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Que seguís disfrutando de este manga Si sabéis alguna cosita más del manga Que a mí se me ha olvidado decir Que vosotros sepáis Que dejáis los comentarios Y os lo agradezco yo Y que luego lean Los comentarios, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!